No se han encontrado restos de avión accidentado en Indonesia, solo 10 cuerpos han sido recuperados. Papa Francisco pide servir a los débiles en vez de servirse de ellos. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Ya son 10 los cuerpos recuperados de los pasajeros del avión de AirAsia que se accidentó el pasado domingo en el mar de Java. Las tareas de búsqueda continuarán a pesar de las dificultades que el clima ha desfavorecido en la zona. Los cuerpos de búsqueda y rescate han aumentado sus esfuerzos para encontrar el Airbus 320-200 de AirAsia, luego de que se comprobara que las señales que captó el sonar de un navío no corresponden al vuelo QZ8501 accidentado en el mar de Java. Los interrogantes resurgen, pues la nueva información significa que no hay rastro de la aeronave. Por su parte, las autoridades policiales han señalado que ya se están realizando las pruebas de identificación de los dos cuerpos recuperados que ya llegaron a Surabaya, uno de ellos de una mujer y el otro de un joven. Además, han indicado que uno de los restos encontrados en el mar pertenece a una azafata del avión. El director ejecutivo de AirAsia ha indicado que las condiciones climáticas han complicado las labores de búsqueda de los restos de los pasajeros y de la aeronave. El weather, infortunadamente, no se ve bien para los próximos dos o tres días. Y eso nos desplazó. Pero me han informado que los barcos están buscando operar 24 horas, lo que es muy encargado. Entre tanto, un hecho ha llamado la atención de los investigadores. El representante de la Agencia Nacional de Salvamento y Rescate ha indicado que uno de los cuerpos encontrados en el océano llevaba puesto el chaleco salvavidas, situación que abre la posibilidad de que los pasajeros y la tripulación fueran conscientes de que iban a estrellarse en el mar y se prepararan para intentar sobrevivir al siniestro. El vuelo Cuseta 8501 salió de los radares el pasado domingo, tras 40 minutos de haber despegado del aeropuerto de Surabaya, en Indonesia, hacia Singapur, con 155 pasajeros y siete miembros de la tripulación a bordo. El Papa Francisco pidió en su última homilía del año por los más desfavorecidos y llamó a servir a los débiles en vez de servirse de ellos. Esto lo dijo en la Basílica de San Pedro. El pontificio advirtió que cuando una sociedad ignora a los pobres, los persigue y los criminaliza, los obliga a unirse a la mafia. Dijo que a ese tipo de sociedad se le empobrece hasta la miseria. Además, instó a los fieles a hacer un examen de conciencia y preguntarse si viven bajo la lógica mundana y corrupta. Y vamos a Estados Unidos. Este país expresó este miércoles su preocupación por el arresto de varios disidentes en Cuba dos semanas después del histórico anuncio de Washington y La Habana para restablecer relaciones diplomáticas. La administración Obama condenó lo que llama acoso continuo del gobierno cubano para silenciar a los críticos. El gobierno de los Castro detuvo el martes al menos 10 disidentes para impedir la realización de una tribuna pública. El inconformismo de Estados Unidos supone ya el primer roce desde que ambas naciones pusieron fin a 50 años de tensión. En Canadá, la policía encontró a nueve personas muertas en la ciudad de Edmonton, en la provincia de Alberta, dos de ellas menores de edad, en tres diferentes puntos de esa ciudad en un hecho de presunta violencia doméstica. Aunque las fuerzas de seguridad todavía investigan lo sucedido, la hipótesis es que un hombre cuya identidad se desconoce, entró armado a una vivienda y mató a tiros a una mujer. Tras este asesinato, se dirigió a otra casa de su vínculo familiar en una localidad cercana. Desde dicha casa, sus familiares alcanzaron a alertar a la policía. Sin embargo, cuando uniformados llegaron a la vivienda, no encontraron nada extraño, pero al volver, horas más tarde, ya el sospechoso había acabado con la vida de siete personas, dos de ellas niños. According to family, the male seemed depressed and overly emotional. The family was concerned that the male may be suicidal. Police arrived at the North End residence and the male was not located and there was no response and nothing suspicious was noted at the residence. Further information was received and at 12.23 a.m. this morning, police returned to the North End residence where they were able to gain entry and discovered seven deceased individuals. Finalmente, la policía localizó en otra localidad cercana un vehículo relacionado con el individuo. En el interior de un restaurante, los agentes hallaron el cuerpo sin vida del sospechoso de las ocho muertes. El país se encuentra conmocionado por la masacre y se desconocen los motivos de la matanza. Las autoridades no han proporcionado las identidades de los fallecidos y añadieron que las muertes son el peor asesinato en masa registrado en Edmonton desde hace más de 60 años. Y 33 estudiantes perdieron la vida y otros 45 resultaron gravemente heridos tras un atentado perpetrado en Yemen. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Yib, donde los jóvenes hutíes conmemoraban el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma. Posteriormente, un hombre que ingresó en el lugar detonó las cargas explosivas que llevaban su cuerpo y hasta el momento ningún grupo terrorista se ha reivindicado los hechos. Hasta aquí esta emisión de CMI Mundo. A continuación, Gente Pelota siga en el Canal 1.